La Universidad Michoacana será sede de un foro de análisis de la reforma educativa al que están convocados legisladores locales y federales el 1 y 2 de julio. Se analizará la situación que prevalece en el estado en esta materia, informó el presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Salomón Rosales. Para dar su punto de vista y para que en su momento demos a conocer lo que realmente queremos para Michoacán en la educación. Rosales Reyes dijo que participarán académicos de la UNAM y de la Universidad Michoacana, así como de los grupos magisteriales para que expongan su punto de vista de cómo mejorar la educación en el estado. Lo que se requiere es un foro propositivo donde veamos qué es lo que necesita Michoacán y donde en su momento también los dirigentes de la CENTE y el CENTE están invitados y convocados para que participen. El foro educativo será en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Las conclusiones serán presentadas al Ejecutivo como alternativas para la mejora educativa. Para Cuasar TV, Miguel Ángel Sánchez.